¿Cómo lo trabaja? ¿Cómo lo trabaja? Mira que... Es un jagmó Te faltan 10 metros todavía Ah, estaba diciendo en la unión de... Se ve color, se ve color Ahí, ahí, ahí Me parece que una chancheta cruzada No, 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 cuidado No, no, bonito, por ahí viene atravesado Lo dice demasiado esto, eh ¿Está robado? Y no, por ahí queda enganchado con el señuelo del costado Ah, ¿ves? Muy bien De la gaya lo trae Sí, viene agarrado, muerde y se le va del costado de la aleta Ah, qué chupado que está para levantarlo, ¿no? Solamente cuidado con los señuelos Ahí guarda Mirá, mirá, mirá aquí ¡Qué grande! ¡Qué grande!